Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de estos videos de prospectos rumbo al draft que estamos haciendo en este espacio antes del draft. Antes de comenzar, regálenos un like aquí abajito, por supuesto, suscríbanse al canal y regálenos sus comentarios. ¿Qué safety en este caso, en este video, les gusta más o cuál creen que no hablamos de ese safety y que a lo mejor pudiera ser interesante y que sea un prospecto bueno para algún equipo, para su equipo propiamente o que lo quieran para el propio o que lo vean con ciertas posibilidades. Y por supuesto, como ya es costumbre para hablar de esto, me acompaña Yayo Rocha. ¿Cómo estás, Yayo? Muy bien, muy bien, amigo. Es aquí con... Muy feliz de poder hablar de safety. Es una posición muy bonita. Es una clase muy polémica, polarizante, esta del 2023. No es como la del 2022 que tuvimos a Kyle Hamilton, Jaquan Brisket, muchos, muchos buenos, que podríamos hacer el caso de que cuatro se podrían ir en primera ronda. Este año solo dos, pero hay mucho, mucho techo de crecimiento en los otros siete que vamos a hablar. Es lo interesante, ¿no? Que a veces, aunque esas clases sean como tal, son menos profundas que se dicen, pues en quinta, sexta ronda se pueda encontrar a alguien que en uno o dos años pueda dar un estirón con el sistema adecuado, con el coacheo adecuado. Entonces, acuérdense que incluso los jugadores son drafted, siempre lo vamos a estar diciendo, pueden tener el potencial de en un momento dado, en un momento dado, llegar a ser relevantes un poquito más adelante, ¿no? Quizás en su segundo, tercero, cuarto año, a veces después, mientras se mantengan, luego de repente explotan algunos jugadores en un sistema distinto, en un equipo distinto. Entonces, cuando, cuando algún, alguna persona les diga, no, ese, ese jugador no sirve, bueno, pues habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo porque en el sistema adecuado con los coaches, en los momentos adecuados, pues de repente pueden explotar. No necesariamente siempre pasa, pero bueno, a veces sí pasa. Vámonos, vámonos con los prospectos, vámonos primero con el, con el, con el mejor, el, 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 que todo el mundo dice, este, es unánime la, 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 la cuestión que es el mejor safety de la clase. Brian Branch de Alabama, mide 6-0, es decir, 1,83, 190 libras, todavía tiene espacio como para, para aumentar músculo, como para hacer un mejor, eh, taclador un poco más fuerte. Este junior, 22 años, este, este safety de Alabama, la, Alabama, pues una gran escuela de safeties, en, en donde ese sistema, eh, defensivo de hace algunos años, evidentemente desarrolla varios safeties, y ha habido varios en los últimos años en la NFL. Sí, no, la verdad es que, eh, hay algo muy importante en esto, y, y el ser titular en una defensa de Nick Saban, desde freshman, salir como early declared, como junior, y, y ser titular en cada uno de tus, de tus años, y ser el máximo titular de esa defensa en tu posición, en una defensa de Nick Saban, quiere decir que sabes hacer tu trabajo. Eres, eh, de los mejores haciendo tu trabajo. Ya, entonces, Brian Branch es, para mí, el mejor safety y el más completo del draft, y lo mejor es que está en su, en su piso, no hemos visto ni siquiera en la mitad de su techo, porque, como dices, le falta todavía ganar un poco más de masa, mejorar un poquito su, eh, la rapidez en la que baja la línea de scrimmage para poder taclear. Él tiene un, eh, 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 un promedio de tacleo de 3.1 yardas, quiere decir que lo está tecleando entre la yarda, no sé, si, si inicia la, 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 la scrimmage, pasan tres yardas y media para poder que él los pueda taclear. Es la única deficiencia que yo veo en él, porque, eh, en esta clase fue el cornerback de todo el país que más, eh, coverage stops tuvo, quiere decir que más paradas en cuarta oportunidad, o de tercera a cuarta, tuvo él tapando pases o cubriendo pases, eso es súper importante, y fue el décimo que más, eh, run stops tuvo, entonces es muy importante, es muy bueno, es el mejor tacleando de esta clase, probablemente es el, el más agresivo, y es muy bueno cubriendo. Él te puede jugar como níquel, como cornerback, eh, en el slot, eh, no, no lo veo tanto como un high safety hasta atrás, es más bien como lo que juega Kyle Hamilton, entonces, este, que es bueno, ¿quién no quisieron Kyle Hamilton, no? Sí, digo, este, con, con, por supuesto, muchas reservas, pero eso, eso, eso que dices, esa estadística de las stops es sumamente relevante, ¿no? Es, es la importancia de ser relevante en el momento adecuado, ¿no? En el momento que realmente tu defensiva necesita, y entonces haces la jugada importante para detener a la ofensiva rival, y entonces que llegue tu ofensiva a hacer los puntos, eso es, tu aporte para, para que tu equipo gane. Entonces, curiosidad, eh, estudió en el mismo high school que Calvin, que Calvin Johnson, es una pequeña curiosidad, ahí en, 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 en Georgia, eh, eh, él es de, de Faithfield, una cierta población a las afueras de, de Atlanta, y bueno, pues estudió en la misma, en el mismo high school que Calvin Johnson, que Megatron, no con eso quiere decir que vaya a hacer su carrera como Megatron, pero bueno, por supuesto, una mera curiosidad, la de Brian Branch. Vamos con el que sigue, vámonos con Sidney Brown, eh, ahí lo vemos en foto, eh, se parece a Troy Paul Lamalu, eh, también, eh, hay otros que se han parecido físicamente a Paul Lamalu, pero no necesariamente en el juego, y bueno, Sidney Brown tiene mucho, mucho, este, que, que, que mejorar, evidentemente, como para hacer un, un, un Troy Paul Lamalu, eh, de la Universidad de Illinois, cinco, diez, más bajito, evidentemente, este tipo de cuerpos sirven mejor como para, para el segundo safety, el free safety, no tanto como para, para estar tan cerca de la caja, pero, eh, al final del día, eh, en el sistema adecuado, a lo mejor pudiera funcionar. Bueno, doscientos cinco libras, es senior, veintidós años, este, este safety, que quizás, eh, pues sí, evidentemente tenga mucho que probar, eh, rápido, en las cuarenta yardas, cuatro cuarenta y siete, al menos, esa, esa característica la tiene bien, y nacido en Canadá, es un canadiense, no es, no es nacido en Estados Unidos. Así es, es un, es un, es un, es un ejemplo importante de, de lo polarizante que es esta clase, porque para muchos es Antonio Johnson, el, 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 el safety número dos de esta, de esta clase, para mí Sidney Brown era el 74, eh, más o menos por principios de agosto del año pasado, pero mientras vas, vas viendo su, su tape, tú lo ves y no parece que, primero que mide a cinco días, ¿no? Eh, eh, pero realmente sí es, sí es, sí es, sí es, chaparrito para poder jugar de safety, y sobre todo porque todos sus snaps, la mayoría de sus snaps los jugó como safety de caja, o sea, casi como linebacker, y no tiene el cuerpo para poder jugar como un safety de caja, entonces, va a ser muy importante su transición al NFL, y en qué sistema puede entrar, si entra un sistema en el que lo que falta es un safety de caja, o un sistema muy agresivo a la defensiva, como lo que va a ser Texas, como lo que es Niners, eh, algo así, yo no lo veo triunfando tan sencillo en el NFL, si entra un sistema como los Patriots, que es un sistema donde los safety son muy versátiles, y cada quien, pues, no tiene la misma tarea cada partido, y de repente, Dugger está atrás, de repente está enfrente, de repente es Nickel, eso es lo que necesita Sidney, necesita él entrar a un sistema con safety versátiles, entonces, ¿por qué? Porque es excelente en cobertura, estuvo al lado de Devon Winterspoon, el, nuestro corner número uno que pusimos, pero, es bastante malo tacleando, falló el 15% de sus tacleadas, y puedes, puedes atribuirlo a su tamaño, entonces, necesita mejorar en esa parte, necesita estar arropado en un sistema en el que pueda él mejorar como un safety versátil, si lo logra, y algún equipo se enamora, no se sorprendan si se va en primera ronda, yo, es, es uno de mis VOLTAKES, está proyectado como para tercera, finales de segunda, yo lo veo en primera, finales de primera. Y, claro, con esa velocidad que yo comentaba, y, y luego lo que tú comentas, eh, puede, desde el, desde el principio estar en, en equipos especiales, esa, esa velocidad le va a ayudar, evidentemente, a ser un, un, este, un buen jugador de equipos especiales, correr en campo abierto, y ir desarrollando otras cositas, ¿no? Entonces, a lo mejor algún, algún general manager le, le gusta, este, este canadiense, Sidney Brown, de la Universidad de Illinois. Vamos con el que sí, vamos con el tercero, el que ya un poco comentabas, Antonio Johnson, el más alto de los safeties que, de los que vamos a hablar, 6-2, por ahí lo vi, hasta 6-3, por cierto, a Sidney Brown, en alguna página la vi como, como 5-9, pero no, tal cual, eh, sus mediciones del, del combine son 5-10, no, no se espanten si por ahí ven 5-5-9 y dicen, este hombre, pues, 5-9 es unos 76, me parece, este, más o menos, entonces, pues, sí, es bastante bajo. Antonio Johnson, eh, 6-2, por ahí lo vi, hasta 6-3, pero después del combine, eh, está en 6-2, 198 libras, entonces, en ese sentido, son 88, 89 kilos, y estamos hablando de un 88, entonces, evidentemente, tiene, a lo mejor, espacio como para, para también subir, subir su, su, su musculatura, tiene apenas 21 años, lo he dicho muchas veces, los hombres, los varones, eh, llegan a desarrollarse mucho después en la parte de musculatura, e incluso llegan a crecer hasta los 22-23 años, eso es como un poco lo máximo, entonces, pueden todavía algunos crecer un poquito más, por ahí yo tenía un amigo, que en la prepa, este, le decíamos Elena, porque era, pues, el enano, ¿no?, y ya saben, este, lo molestábamos con, con, con eso, pero después, en la universidad, terminó de crecer y ya no era tan chaparito, se quedó un poco, pero, pero creció algo, entonces, este, después de, de mi anécdota, pues, más bien, platiquemos, platiquemos de Antonio Johnson, de Texas A&M. Sí, Antonio Johnson, para todos, era el consenso, el safety número uno, entrando en agosto del año pasado, de hecho, las personas enfermas, como yo, que hacíamos mocks desde el año pasado, eh, estábamos poniéndolo entre los primeros 15 picks, Antonio Johnson, porque era así de bueno, pero lo que pasa es que cayó muchísimo sus números de eficiencia este año, que para lo que, no, no es lo mismo medir un córner que a un safety en eficiencia, porque obviamente, no puedes medir realmente cuántas yardas permite, cuántas, eh, touchdowns permite, porque muchas veces es por sistema, pero Antonio Johnson bajó muchísimo su nivel de eficiencia en cuanto, por ejemplo, no forzó ningún paso incompleto, su, su porcentaje de, de profundidad de tacleo, es muy alto, eh, si de porcentaje nos preocupa el de Brian Branch, con 3.1, el de él es de 4 yardas, eh, falló un 15% de sus tacleadas, y entonces, con todas estas negativas, dicen, bueno, entonces, ¿por qué está proyectado como para finales de primera ronda o principios de segunda? Es simplemente porque tiene todas las medidas y todas las sombras de que puede ser un gran safety en la NFL, un safety importante y grande, y sobre todo porque sus números del combine lo demuestran, se parece mucho a Ryan Neal, eh, eh, en su comparación, eh, profesional, y la verdad es que sabe dónde, o sea, siempre está en dónde está la bola, simplemente no termina de, de terminar esa jugada, y, y el que sepa dónde están las coberturas y que es muy bueno quitándose los bloqueos, es muy importante, se quita los bloqueos muy bien, solamente tiene que trabajar en su tacleo y puede ser un safety nivel pro ball, pero, de momento, para mí, es el 3. Ok, sí, eh, muy probablemente esto que dices es porque en high school también fue receptor, entonces, eh, también, eh, ese tipo de habilidades, estos jugadores que han pasado de un lado al otro, en, ya sea en college o en high school, tienen algo de sus bases en la otra posición, entonces conocen un poco, ¿no? Es como esos, eh, eh, este, no sé, defensivos que en algún momento en su high school fueron, fueron corebacks, entonces tienen esa, esa, esos principios de formación de cómo se mueve a un coreback, y entonces pueden leerlo mejor como defensivos o viceversa, ¿no? Entonces, eh, eso, eso evidentemente le ayuda al bueno de, eh, Antonio Johnson, eh, nacido en Illinois, en el estado de Illinois, igual que, eh, Sam Laporta, pero muy cerca de San Luis, Missouri, prácticamente, este, en el mismo condado, en el condado de, de, de al lado, este, a lo mejor en algún momento dado, este, uno lo llega a cubrir al otro, ¿no? El par de rookies, Sam Laporta, de los Titans, que hablamos, eh, el de Iowa, eh, la semana pasada. Vámonos con el, con el tercero, vámonos con Jordan Battle, otro de Alabama, el otro safety de Alabama, este un poquito más alto, 6-1, 209 libras, eh, Senior, eh, 22 años, ahí me faltó una S, pero bueno, este Jordan Battle, eh, Battle, eh, quizás, eh, también con, con alguna flexibilidad, y, 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 y quizás, eh, también, si entran el sistema adecuado, pues, puede funcionar, ¿no? Sí, justamente, de hecho, me sorprendió mucho lo que pudo mejorar este año, obviamente, estar en Alabama, te, 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 te da un plus, ¿no? Eh, obviamente, estar en Georgia, Alabama, Ohio State, quiere decir que eres un gran jugador, sobre todo si eres titular, pero hay jugadores que obviamente no pueden trasladar su juego de colegial a la NFL, ¿no? Y esa es solamente mi única, mi única pregunta con Jordan Battle, porque realmente, si fuera un poquito más versátil, un poquito más atlético, más bien, era la palabra, él podría hacer el, el cambio, o sea, entre, entre Brian Branch y él, pero es muy rápido, sabe dónde estar en la bola, es muy inteligente, sabe taglar muy bien, tiene mucha experiencia, porque obviamente es senior, y estar en, en la SEC, y con un sistema de Nick Saban titular, por, hasta hacer tu año senior, te, te da mucha experiencia, eh, su único problema es que cuando lo hemos visto, y han sido pocos snaps, pero cuando lo hemos visto en su tape, en partidos, como por ejemplo, cuando jugó contra Georgia, o cuando jugó el año pasado en Tennessee, en cobertura personal, se pierde, y, y se pierde feo, eh, hay una, hay un par de jugadas que jugó contra Jalen Hyatt, un receptor de esta clase, se pierde completamente en, en cobertura personal, y ese es un gran problema, porque como safety en la NFL, muchas veces ellos tienen coberturas personales, asignaciones personales, y ese es un problema, por lo tanto, otra vez, un safety de sistema, no lo veo jugando ni de níquel, ni de slot, ni siquiera tanto en la caja, lo veo como un second high safety, o un, un high safety, pero sí tiene que estar muy atrás para poder ver su cobertura, y ese es un problema, pero, en ese departamento es el mejor, es el mejor high safety de, de toda la clase. Ok, ok, sí, para, para high safety es que se usan cada vez menos, también, se usan mucho, este, los, los quarters, este, los, las ofensivas, cada quien se encarga de un, cuatro jugadores se encarga, cada quien de un cuarto de, del espacio del, del campo, este, por supuesto la tampa 2, este, la cover 2, pues, se usa muchísimo, e incluso también, este, una cover 3, a veces hay otras coberturas, hay un montón de coberturas, no es un programa de coberturas, evidentemente, pero bueno, algunos, que a lo mejor en algún momento dado, si quieran utilizar este sistema, quizás pudieran jalar el gatillo. Ok, vámonos, vámonos con el que sigue, vámonos con el quinto de estos, este gigantón de 6.4, J, JL Skinner, de Boyce State, 209 libras, Skinner, 22 años, este safety, pues, también con una cierta versatilidad, y por supuesto, con esta altura, con esas posibilidades, al menos en altura, no en peso, de, de estar equiparado físicamente con un tight end, porque, pues, mide, mide eso, 6.4, pero pesará entre 50 y 60 libras, más o menos, que el promedio de un tight end en NFL. Sí, aquí va a empezar la primera polémica, porque mucha gente lo tiene, es más, ni siquiera saben que existe Skinner, pero porque muchos tienen al safety de Florida, al safety de Georgia, Christopher Smith, realmente no soy tan fan de ellos, yo hace dos meses, antes del combine, yo estaba duro y dale que los dos eran de segunda, tercera ronda, porque tienen buen tape, tape, o sea, un tape, ok, no, no, ni excelente, ni bueno, ni malo, pero su atlanticismo, su primer atlanticismo, el RAS, les fue pésimo, de verdad, de lo, de lo peor de la historia, o sea, ni siquiera malo en esta clase, de lo peor en la historia, y Skinner es el mejor tecleador de la clase, punto final, es el más agresivo, es el, es un safety que te va a jugar para hacerte, obviamente, en medidas, no estoy diciendo que va a ser lo mismo, pero sino lo que hacía Camp Chancellor, que lo que mejor hace es taclando, ¿no? Como lo que hace Jamal Adams, que lo que mejor hace es taclando una cobertura ok, no excelente, no, o sea, normal, pero taclando es, es básicamente tener un linebacker atrás, y eso es muy importante, también, otra vez, otro safety de sistema, necesita estar en un sistema que lo arrope muy bien, como el de los Patriots, como el de los Colts, necesita estar en un sistema que necesites básicamente un linebacker extra más barato. Ok, ok, interesante, interesante eso, otra curiosidad que por ahí me encontré, el, el JL, el JL, así se llama su papá, así se llama su abuelo, y en alguna entrevista en 2020 dijo, no, eso no significa gran cosa, o sea, no sabemos si son sus nombres, si así se llama JL, bueno, estas cosas que ahora se dan en los nombres, ¿no? Sí, cada quien se puede llamar como quiera. Vámonos ahora con los profundos, para, para terminar este, este programa, vamos a quitar el banner para que se vean bien perfectamente todas las universidades y los nombres, ahí lo, los ven a los tres, Jamie Robinson de Florida State, ya hablabas un poquito de él, que muchos lo tienen, evidente, como, como, como un poquito más arriba, tú lo tienes en el sexto, G. Agir Brown de Penn State y Christian Isien de Rodgers. Sí, así es, eh, muchas personas no van a concordar conmigo, con Jamie Robinson, pero es que realmente su ras fue muy malo, y lo pongo como profundo, y es un poquito con asterisco, obviamente no es ningún prospecto profundo, es un tipo que ahorita se ha proyectado en la segunda ronda, pero para mí va a caer mucho, y va a caer demasiado, porque su ras fue bastante malo, como se los dije, fue el cuarenta y tantos peor de la historia, y eso te habla que es muy malo, un safety tiene que ser realmente, si no el mayor, el segundo jugador más atlético en la defensa, después del córner, y pues el que no tenga el atleticismo es muy malo, sobre todo cuando tiene muchas red flags en cobertura, entonces, este, para mí puede llegar a ser muy bueno, porque tiene las medidas y el talento para hacerlo, pero él necesita todavía mucho más desarrollo. De hecho, puedes poner otra vez el banner, casi muchas personas no tienen en la vista ni a Yao Jir Brown ni a Christian, entonces, ellos dos, apenas esos nombres, van a ser lo que teníamos con Tarik Gulen, que cayó muchísimo por alguna razón, y que van a ser muy buenos en el sistema correcto. Los dos, si quieres ya lo puedes quitar Íñigo, los dos tienen una de las mayores cuatro porcentajes de que casi toda su carrera hicieron cobertura personal, solamente permitiendo el 30% de sus pases, eso es guau, o sea, un safety que te juega personal y que solo le convierte en el 30% de sus pases, guau, sobre todo Brown, que jugó en la Big Ten con Penn State, entonces, ojo ahí, eso no, solamente hay un safety que ha podido replicar eso y es Brian Branch y se está yendo en primera ronda, los otros dos están yendo en sexta, séptima ronda en Mox y probablemente para mí se van a ir en cuarta. Sí, interesante eso, cuando tienes esas habilidades como personal, te amplías tus posibilidades y sobre todo ya en la posición también, o sea, puedes cubrir al slot, puedes estar en nickels, en dimes, en otro tipo de coberturas y entonces tus posibilidades se amplían muchísimo. Bueno, interesantes, interesantes estos, estos safeties, safeties de esta clase 2023 que muchos, como bien lo platicó Yayo, con muchas cosas a desarrollar, pero al final del día, si tu equipo necesita safety, ojo en segunda, tercera, cuarta, quinta ronda, sexta, séptima o si alguno lo captan, lo captan non-drafted. Pues ya yo, muchísimas, muchísimas gracias por, por tu sapiencia, por tus conocimientos y por pasarte por este espacio. No, muchas gracias a todos, ya casi se acerca el draft, así que vamos a, a seguir trayéndoles esta información, ya saben que lo pueden encontrar con Íñigo, conmigo o directamente en Spanish Bowl, y pues nada, disfruten mucho y este, nada, que sueñen con Brian Branch, que es muy bueno. Pues sí, sueñen con Brian Branch, pero que sea un buen sueño, por supuesto. Hasta aquí, hasta aquí llegamos, un abrazo a todos, un abrazo a todas. Ya llegamos a la mitad, a la mitad de los, de los episodios, estos programas de los prospectos. Estamos a un mesesito, un mesesito de que, de que empiece el draft, y lo dicho, como bien cierro, un abrazo a todos, un abrazo a todas, y nos vemos en la próxima. Bye.